¿Qué es una mujer? Una mujer es lo más cercano a Dios. Nos ha dado tantas bendiciones, como da de ser madres, abuelas, esposas e hijas. Somos mujeres. Somos flores. Somos la fragancia de la primavera. Somos el amor. Somos hijas prioritas de Dios. Una plaza a todas las mujeres de todo el mundo que hacen de cada día sea mejor que el anterior. Un abrazo a todas. Las quiero mucho. Les mando un besito. Un abrazo a todos. Un abrazo a todos. Un abrazo a todos. Gracias.